Cinco minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Buenos días, buenas tardes o buenas noches queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. En este 11 de junio recibe a la Virgen María Reina de la Paz en tu casa. Una manifestación particular de la maternidad de María en relación a todos nosotros son los lugares en que ella se encuentra, la casa donde ella habita, casas donde se siente una presencia particular de la Madre. Estos lugares y estas casas son numerosas y de una gran variedad, desde los oratorios en las casas y los nichos a lo largo de los caminos donde sobresale luminosa la imagen de la Santa Madre de Dios. Incluso las capillas, las iglesias construidas en su honor. Hay sin embargo algunos lugares en los cuales las personas sienten de manera particular viva la presencia de la Madre. Estos sitios irradian ampliamente su luz y atraen así personas de lejos. Su círculo de irradiación puede extenderse al ámbito de una diócesis, a una nación entera, a veces a varios países y hasta los diversos continentes. Estos lugares son los santuarios marianos. Palabras del Papa San Juan Pablo II, proclamadas en Fátima el 13 de mayo de 1982. Hoy te invito a que si deseas escribas en el chat cuál es tu santuario mariano favorito. Quizás es una advocación que está en tu parroquia, en una capilla o un santuario que has visitado en alguna ocasión. Recuerdo que siendo niño, una tía de nombre Luisa, que no tenía hijos, amaba a ella mucho a la Virgen de Lourdes. Entonces, con frecuencia, me llevaba a un santuario de Lourdes en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires. Pero a lo largo de los años, la Virgen me ha regalado recorrer muchos santuarios. La Basílica de Luján, Itatí, el Valle, y así, no sólo en Argentina, Guadalupe, México, Fátima, Lourdes. Y cuando pensaba que iba a ir una o dos veces a Međugorje, la Reina de la Paz me ha puesto a trabajar, llevando grupos en caminos de sanación interior. Con hombres, mujeres, que a lo largo de los años van viniendo de diversos países, de América Latina, del Caribe, jóvenes, adultos, familias, para llegar a los pies de la Reina de la Paz y ahí orar por liberación y por sanación. Ciertamente, nuestra Madre, en cualquiera de los lugares, de los santuarios o basílicas, está con una particular intercesión. Sin embargo, como dice San Juan Pablo II, también la recordamos en unas capillas muy humildes e incluso en oratorios, en ermitas que vemos en algunos rincones o incluso en los nichos que se ven en algunas calles de algunas ciudades. Nosotros mismos quizás tenemos en nuestro hogar, en un lugar especial, un altarcito, con la imagen de la Virgen María. Ciertamente, lo importante no es la imagen, lo importante es la presencia de la Madre. Ella quiere entrar en tu casa. Y cuando digo tu casa no me refiero a la casa de ladrillos, de material, sino a la casa de tu corazón, de tu vida, de tus necesidades. ¿Qué tal si hoy imaginas a María tocando el timbre, llamando a la puerta, y que tú te acercas, le abres y le invitas a entrar? Si te gusta tomar un café, un té o un mate, le convidas, le preguntas qué es lo que a ella le agrada. Más allá de que te parezca que no recibes una respuesta audible, sentirás una respuesta que será una caricia en tu corazón. Oremos. Virgen María, Dios ha querido que estuvieses presente de un modo particular en aquellos lugares donde eres invocada. De este modo irradias tu presencia particular de Madre en los santuarios y en las capillas e iglesias construidas en honor de tu Hijo con tu mediación bajo tu advocación. Pero también te haces presentes en los hogares donde te invocan, en donde te preparan un pequeño o sencillo altar, junto a la Biblia o junto a las imágenes de tu Hijo o de algún santo. Tu presencia Madre responde al mandato que tu Hijo nos dejó en la cruz a través de Juan, cuando te dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo te llevó a su casa. Que hoy cada uno de estos hermanos que reciben este mensaje sientan cómo estás llamando a la puerta de sus hogares, de sus corazones, y vienes a concederles la bendición materna que están necesitando. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. El Señor está contigo. Te bendice nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, queridos hermanos, si Dios quiere. Amén.